qué tal mis queridos hermanos y amigos nuevamente bienvenidos a su programa así da gusto vivir su hermano y amigo jonathan ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro dios para usted y toda su familia también pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales y como cada semana traemos para ustedes una reflexión sumamente interesante la cual se titula amar hasta la muerte hace algunos años la ciudad de sacramento en california fue escenario de un hecho muy trágico un joven iraní que hacía ocho años residía en la ciudad abrió la puerta de su automóvil cerca de su departamento donde vivía y se quitó la vida de un balazo qué fue lo que lo condujo a este desenlace tan dramático tres semanas antes a yasi de 31 años había contraído matrimonio en irán con kata un safei de 20 años de edad se amaban profundamente y viajaron a frankfurt en alemania donde en vano trataron de conseguir una visa para ella para viajar con su esposo a eeuu le dijeron que el trámite demoraría por lo menos un año pero esta joven pareja no estaba dispuesta a separarse y esperar tanto tiempo concibieron entonces la terrible idea que la joven esposa que no era muy grande de satura ni tamaño pudiera entrar en este país oculta en una valija la apasionada pareja no pensó muy bien en los detalles de un plan como este había muchos riesgos que no contemplaron ni sospecharon resultó que la valija donde estaba metida esta noble mujer tuvo que soportar un peso terrible durante muchas horas y cuando a yasi fue al aeropuerto de los ángeles para retirar la maleta descubrió con horror que su esposa no había sobrevivido la odisea había muerto por asfixia que podría hacer ahora el atribulado esposo esto fue lo que hizo abandonó la valija en un lugar determinado pero antes eliminó todas las etiquetas que sirvieran para identificarla y regresó a su casa a sacramento ese mismo día el personal del aeropuerto encontró la valija abandonada con el cadáver de la desafortunada joven esposa tres días más tarde a yasi comentó la trágica historia a su compañero de habitación quebrantado completamente lo he perdido todo le confesó y algunas horas más tarde la policía encontró el cuerpo sin vida de yasi y antes de mucho se supo toda la historia queda una sacudida al pensar en los detalles de esta tragedia nos sorprende desde luego la imprudencia del plan que concibieron como pareja que de tan enamorados que estaban no pensaron en los riesgos y peligros que había su juicio estaba afectado en tal forma que no vieron el peligro pero hay una nota positiva que salta a la vista en todo lo que pasó la devoción y el renunciamiento de esta mujer dispuesta a soportar el peligro y la incomodidad de un viaje así con tal de poder estar junto el amor de su corazón el apóstol pedro nos da el siguiente consejo de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos entonces aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia la vida recta de ustedes les hablará sin palabras ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes primera de pedro 3 1 y 2 muchos matrimonios hoy en día necesitan una devoción y renunciamiento como éste no para lanzarse a aventuras imprudentes como lo hizo esta pareja sino para estar en condiciones de superar la crisis de amor que amenaza la integridad de sus matrimonios estos últimos años se ha visto que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcios si existiera esta clase de amor y devoción existirían muy pocos divorcios o tal vez ninguno cualquier clase de dificultad sería superada con facilidad porque existe una devoción que es más fuerte que la muerte el mismo apóstol pedro sigue diciendo de la misma manera ustedes maridos maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que dios les ha dado trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones primera de pedro 3 7 pidamos pues a dios que pongan el corazón de esposos y esposas un amor que sea más fuerte que la muerte y así así daragúz vivir y y y y y y y y y